Gracias por continuar con nosotros, ya estamos aquí de regreso en su revista de Sol a Sol y les tenemos una hermosa invitación a todo el pueblo de Nicaragua y es la peregrinación de oración y consagración de Nicaragua a la Virgen María. Y para compartir esta hermosa jornada de peregrinación que se va a dar y esta invitación pues tenemos esta mañana a Monseñor Miguel Mántica, quien es párrago de San Francisco de Asís y tenemos también la presencia del Padre Leonel Alfaro, vicario de la Catedral. Y ellos vienen a compartir con toda nuestra bella audiencia de la revista de Sol a Sol esta actividad que se va a estar realizando este sábado 28 de abril. Así que les damos una cordial bienvenida, agradeciéndoles a ustedes por venir a informar pues a toda la ciudadanía en general para que participen en esta gran jornada. Bienvenido, buenos días. No, más bien pues agradecerles a ustedes la oportunidad de poder compartir con todo el público esta información que creemos en este momento tan delicado y tan difícil que está atravesando nuestra patria es un momento muy oportuno para poder hacer una invitación. El día sábado vamos a marchar en una peregrinación, vamos a caminar hacia la catedral esto, estamos hablando de la arquidiócesis de Managua, quiero aclarar esto porque no quiero crear confusión, más bien aclarar, entonces es Managua, Masaya, Carazo. Entiendo que habrá contemporáneamente actividades similares en León, Matagalpa y no sé si alguna otra diócesis, en Granada también, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy estamos de parte de la arquidiócesis y les informamos sobre aquí lo que va a pasar hacia la catedral de Managua. El horario y tienen tres salidas para encontrarse, ¿verdad? Hay tres puntos de encuentro, uno es en la rotonda de Cristo Rey, ahí va a ir la zona oriental de Managua, el colegio teresiano enfrente, ahí va a salir la zona de Masaya, van a venir la gente de los diferentes municipios de Masaya y se van a confluir ahí con la gente que vive en la parte central de Managua. Y finalmente, en la parte occidental, se va a reunir en la rotonda del periodista, ahí van a ir los que vengan de Carazo, igual, ¿verdad? De todos los municipios de Carazo y se van a llegar también los que están en la parte occidental de Managua, incluidos hasta el mar, ¿verdad? San Rafael del Sur, toda esa parte, van a ir a ese. Entonces, ¿por qué tres puntos? Porque se trata de hacer una peregrinación donde podamos ir orando, donde se puedan ir dando mensajes y que esto, llevar banderas de Nicaragua, banderas de la iglesia. ¿El color de la vestimenta, Monseñor Manteca, que acá están proponiendo? No hay ningún color, ¿verdad? O sea, aquí no queremos como hacer ninguna distinción de nadie, la invitación no es solo para los católicos, es para todo hombre o mujer de buena voluntad, y en eso, pues, esperamos acompañarnos todos. Queremos consagrarnos a la Madre de nuestro Redentor, que estuvo de lado de los que sufrían, que fue el crucificado. María estuvo al pie de la cruz con él, o sea, eso es lo que queremos nosotros, estar al lado de los muchachos que han muerto en estos actos de violencia, de represión, queremos estar al lado de esta Nicaragua que está sangrando, que está sufriendo, queremos estar al lado de los que sufren tantas injusticias, y de esto se trata, de poner como María esa entrega, entregarnos nosotros también al servicio de esas personas más pobres. Sobre todo de cara a este diálogo que esperamos va a ser un momento muy importante para el futuro de nuestra Nación. Entonces, queremos elevar nuestros ojos al cielo y pedirle al Altísimo que envíe su gracia, que toque las conciencias, que ilumine las mentes, que no haya oídos sordos en esa mesa de diálogo, sino que exista una comunicación verdadera, sincera, fluida, que toque los problemas de la Nación, que se haga de cara al pueblo, a la sociedad, que todo el mundo pueda saber lo que está ocurriendo para que podamos superar y evitar un baño de sangre, que es lo que nadie quiere en este país. Y esta peregrinación de oración y consagración de Nicaragua a la Virgen María tiene un lema, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es que Nicaragua está herida y necesitamos esa consagración y esa entrega a Jesús. Porque es importante, digamos, que todos los nicaragüenses estemos unidos en esa poderosa oración, Padre Alfaro. Definitivamente, lo que ya mencionábamos, señor Miguel Mántica, ¿verdad? El objetivo de esta peregrinación es que todos, absolutamente todos, católicos, y hombres y mujeres de buena voluntad y aquellos que también creen en Dios, ¿verdad?, puedan unirse en pro de orar por la paz en Nicaragua, de orar por el país, de orar también por este diálogo que ya mencionábamos, señor Miguel, que es fundamental, donde todos nos podemos escuchar y también podemos también exigir y pedir de todo corazón que se haga lo justo para el pueblo y lo justo para nuestra Nación, ¿verdad? Los señores obispos, el señor Cardenal, el monseñor Silvio José Báez, han tenido esta iniciativa, ellos son los que están haciendo esta convocación y, pues, nosotros nos unimos con ellos, ¿verdad?, ellos son nuestros pastores y nosotros nos unimos como iglesia para respaldar esta iniciativa que es fundamental en este momento crucial de nuestro país. La ordenación, la hora que se está convocando. Sí, es importante recalcar, sábado 28, este sábado a las 2 de la tarde, cada uno de los puntos que ya mencionábamos, señor Miguel, van a salir peregrinando en oración, haciendo cantos, ¿verdad?, teniendo muy presente a los hermanos que fueron víctimas de la violencia y a las familias que también han perdido a estos seres queridos y, evidentemente, a la Nación, a las 2 de la tarde en cada uno de estos tres puntos en dirección hacia la Catedral. En el atrio de la Catedral tendremos un momento también de oración y escucharemos también un mensaje. Y es que la Iglesia Católica también se ha pronunciado para que se evite todo acto de violencia, inclusive, digamos, se dice también, para facilitar el clima del diálogo, la Conferencia Episcopal está haciendo también ese llamado tanto al gobierno como a la sociedad en general, que se eviten todos los actos de violencia, el irrespeto a la propiedad privada y pública también. Y, o sea, es un llamado, un llamamiento a todos y que todos estamos como ciudadanos para atenderlo, de manera que esta peregrinación pueda mantenerse también con esa sensatez y esa cordura de la que también la Iglesia ha venido mencionando. Sí, y ya mencionábamos, señor Miguel Mántica, aquí no hay distingo de nada, ¿verdad? Aquí es el creyente, aquel que también ama a su patria, aquel que ama a su nación, aquel hombre y mujer de buena voluntad puede unirse a este momento de oración. Lo fundamental es vernos unidos, ¿verdad? Esto es lo que nos caracteriza a nosotros ser una sola nación. Nicaragua va a un diálogo en los que van a estar participando actores principales para poder encontrar una solución inmediata a la crisis que estamos enfrentando. Y esta peregrinación viene a sumarse a esos esfuerzos de oración también para que estos actores que estén participando puedan tener también el discernimiento y la sabiduría para abordar los temas que se vayan a discutir en la mesa del diálogo. Yo creo que es muy importante lo que usted está señalando porque decíamos lo del lema, ahora dice los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros no podemos hablar aquí de una paz genérica. A ver, vamos a orar por la paz. Queremos la paz, nada más decir eso, o la paz y la reconciliación. No, no se trata de eso. Se trata de hablar de una justicia construida sobre, de una paz construida sobre la justicia. ¿Verdad? Como dice el Salmo, la justicia y la paz se besan. Estas dos cosas tienen que ir juntas. Y entonces, en el diálogo, eso es lo que esperamos los nicaragüenses, que ahí se toquen los puntos débiles en la marcha de nuestra sociedad. Y por eso tenemos que orar, porque el Señor no va a hacer una magia desde el cielo, pero sí va a iluminar las conciencias, sí va a poner las ideas correctas en las mentes de las personas. Entonces, por eso creemos que es un momento también de oración. O sea, muchas veces nosotros podemos caer en el error de pensar, orar es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Cuando nosotros oramos, nosotros rectificamos nuestra manera de pensar. Dominamos nuestras pasiones más bajas y actuamos según razón. Porque el ser humano ha recibido de Dios este foco potente que es la inteligencia. Pero junto a la inteligencia hay otro foco más potente todavía, que es la fe. Porque es el Señor el que nos ayuda a iluminar la vida y hacer buenas decisiones. ¿Qué mensaje podríamos dejar para la gran familia nicaragüense y para aquellas personas también que han perdido a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus padres, niños que hoy estarán sin su padre? ¿Qué podemos decir a la gran familia nicaragüense ese mensaje que requerimos? Bueno, ante todo decirles que la iglesia y el pueblo entero de Nicaragua está con ustedes. Su dolor es el nuestro. Queremos hacerles sentir toda nuestra cercanía. Yo quisiera decirles, queremos abrazarlos. O sea, qué importante esa imagen maternal del rostro de Dios que se refleja en su madre, la Virgen María. Qué importante el ver también como nosotros, como cristianos, como creyentes, personas que tal vez no lo son, pero también esas personas estamos cerca de ustedes y confiamos en que el Señor le va a dar ese consuelo que sólo Él sabe dar, que es el consuelo del Espíritu Santo, ¿no? Porque es cierto que la muerte es muy, pero muy dolorosa, sobre todo en estas condiciones. Pero no debemos perder la esperanza porque el Señor ya venció la muerte, ya atravesó esa barrera de la muerte. Y continuar con esa fe, orando siempre en el Señor. Y es admirable las cadenas de oración poderosas que se están realizando no sólo a nivel nacional, sino también internacional, porque esto ha impactado a nivel nacional también. Y ver la solidaridad de muchos ciudadanos que viven en el exterior, que se están sumando también a esta gran cadena de oración por abogar la paz, la tranquilidad y todo lo que requiere el ciudadano nicaragüense. Padre Alfaro, entonces vamos a finalizar nuevamente invitando a toda la ciudadanía para que podernos congregar este 28 de abril. Sí, 28 de abril, este sábado a las 2 de la tarde, en los tres puntos ya mencionados, Rotonda Cristo Rey, Rotonda el Periodista y el Colegio Teresiano para las zonas correspondientes. Les esperamos de todo corazón que se puedan unir a nosotros, ¿verdad?, para hacer esta peregrinación orando y consagrándonos también al Inmaculado Corazón de María. Gracias de todo corazón. Es de 2 a 4, ¿verdad? De 2 a 4, sí. De 2 a 4. ¿Habrá una misa luego? Tendremos un momento de oración, ¿verdad? Y también en ese momento de oración incorporaremos el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Quisiera aclarar que por motivos de logística hay gente que tiene que volver a Carazo, a Masaya, a diferentes puntos bastante lejanos. Queremos decir que la actividad va a ser bastante breve. A las 4 va a haber terminado todo, ¿verdad? Para que si hay personas que tienen otros compromisos o si están preocupadas por su seguridad, sepan pues que a las 4 ya pueden dirigirse a sus hogares con toda tranquilidad. No va a ser una cosa tan larga. Queremos poner en el corazón del Señor esto y ahora lo importante es que asistamos todos ese día sábado. Agradecemos como nicaragüenses que somos esta iniciativa para venir y unir al pueblo de Nicaragua en oración. Así que todos los hombres y mujeres de buena voluntad están convocados para este sábado 28 de abril a la peregrinación de oración y consagración de Nicaragua a la Virgen María. Gracias, muchísimas gracias Monseñor Mántica, Padre Alfaro. Muchas gracias. Las puertas siempre abiertas de nuestra casita de Sol a Sol. Bienvenidos. Muchas gracias a Sol a Sol y a Canal 14, ¿verdad? Que siempre son tan gentiles. Gracias y les estaremos acompañando. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más aquí en De Sol a Sol. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.